Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy, espero que estén muy bien, ahí está Maple, Maple saluda y Mina está, ay el sol de mi vida y pues sí, el día de hoy decidí que voy a probar, como pueden ver ando en traje de baño, voy a probar este nuevo iPhone en la piscina, era una tradición que tenía que hacía casi siempre en el canal y con mi iPhone anterior no lo hice así que dije, esto tiene que cambiar así que acompáñenme a la piscina, voy a meter este iPhone 2 de Pro Max a la piscina, espero que no pase nada si siguen mi canal desde hace rato han de saber que lo hice con el iPhone 8, lo hice con el iPhone 11 creo que con el 10, hubo un iPhone 10, bueno, lo he hecho como con 3 iPhones y oigan, ¿qué está pasando? Hagan silencio por favor, déjenme grabar pues Fran metió su teléfono en la piscina y se le dañó, yo tuve suerte que el mío no así que estoy muy nerviosa, crucen los dedos y espero que este iPhone no se dañe ¿Verdad Maple? ¡Let's go! Bueno, aquí está la piscina, ahí está Draco, ¿les gusta mi flor de cerezo? está súper kawaii, ¿verdad? Pues sí traje la toalla para secarme, traje mi otro iPhone por si acaso, por si lo necesito para hacer tomas que esperemos que este no sea bien ¡Mira mi amor! ¡Se me pidió! ¿Qué haces? ¿Qué haces, bebé? ¿Y ustedes a quién le ladran? Ahí está Cherry, está linda, ¿verdad? Tengo que lavar a Cherry Cherry, qué linda, bonita Cherry Siempre te quise Está muy bonita, estos salines te quedan geniales, Cherry Pues sí Vamos a ver qué tal está el agua Por cierto, miren mi columna, está súper lindo, ¿verdad? Me encanta sentarme ahí a pensar y meditar cosas ¿Qué caras te están nadrando ustedes, Maple? ¿Me están nadrando, Dios mío? Es hora, ¿verdad? ¿Quién viene a la piscina? ¿Se va a meter conmigo? Pues sí Espero que sobrevivas Crucen los dedos Aquí estoy con Draco Draco, saluda Meditando Si de verdad voy a meter el teléfono Se supone que es resistente al agua Que no es lo mismo que a prueba de agua Son cosas muy distintas y les voy a decir la diferencia A prueba de agua es que resiste agua el 100% de las veces A una determinada profundidad Resistente al agua Quiere decir que Puede que resista al agua Si le caen gotitas O si se te cae a la piscina O si lo sumerges Pero no es 100% seguro Y ahí vienen que La garantía no lo cubre Así que si no van a hacer algo productivo con esto Tipo yo que sé, grabar un video O sacarle alguna ganancia O entretener a alguien con esto No lo intenten Porque puede que se desvane el teléfono Y no va a cubrir la garantía Así que todavía me lo estoy pensando Ya lo he hecho dos veces Pero ahora estoy nerviosa Pero porque sé Porque sé que a Fran se le dañó Y pues sí, me amarré el pelo Porque No puedo meterme Con este cabello rojo a la piscina O sea, no puedo sumergir la cabeza a la piscina Porque salgo y me quedaría Una naranja Dos La piscina parecería como que Hubo un asesinato Un asesinato Así que No queremos eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y sí Aquí voy Por cierto, ¿les gustan mis aretitos nuevos? Creo que ya los habían visto Y miren, estos son unos diamantitos muy kawaii Están lindos, ¿verdad? Y estas son amatistas Aquí también tengo una amatista Esto venía en juego con este Este anillo Este collar Y estos aretitos Y estos diamantitos son aparte Y también tengo este Aquamarina Está muy hermosa, ¿verdad? Ahora soy fan de las joyas Por ciertas cosas Pues sí Ya se los conté un directo Pero se los voy a volver a decir aquí Mucha gente Pues Yo sé que no todos comparten las creencias de todos Yo tengo mis creencias Yo tengo mi fe Yo soy cristiana Y también creo en muchas cosas Y como les dije Ya se los mostré en Twitter Pero se los voy a decir aquí Para los que no lo vieron También se los he dicho En algunos videos El día de mi último grito El día de mi exaltación Que prácticamente dije Que el arcángel Michael Iba a castigar A los que me están haciendo daño Ese mismo día Apareció Una figura misteriosa En forma de ángel En un lago En Michigan En Estados Unidos No es relajo Yo me quedé como que Mucha gente se quedó como que Tengo una amiga Muy cercana Mi mejor amiga Que es súper creyente En el karma Cosas como el budismo La agnosis Es muy espiritual Y dijo Que yo lo manifesté Y Pienso que también O sea No creo que haya sido coincidencia Así que ya saben Por cierto Esa imagen se hizo viral El mismo día que mi grito Se hizo viral Así que No creo que haya sido coincidencia Así que ya saben Cuidado Va por ustedes Dejen de hacer mal Ahora sí Sin más extendernos Voy a la piscina Espero que el agua No esté fría Ok Aquí vamos Uy está fría Dios, Dios, Dios Está fría Está fría Uy No me quiero meter tanto Aquí vamos Sobrevive por favor Si es funcionando Parece que sobrevivió Y ya se está empezando A ver oscuro Porque son más de las 6 de la tarde Lo raro es que el celular Después de sacarlo Se empezó a poner súper caliente Espero Que no pase nada Así le pasó al de Fran Al principio estaba bien Y de repente Como a la hora Se veía una manchita rara En la pantalla Y después se fue siendo Más y más grande La mancha de agua Así que Por cierto En este video Voy a anunciar Los ganadores De los dos iPhone Tomando en cuenta Que este es un video También de iPhones Así que Van a ver Cómo se sacaron Los ganadores Recuerden que Era el comentario Que tenía más likes En el video del sorteo Sin embargo También tenían que Colocar la palabra secreta En los 14 videos anteriores Y muchos no hicieron eso Muchos solo Se enfocaron en poner La frase secreta En el video final Y no hicieron las instrucciones Desde el inicio Así que les voy a mostrar El Excel De cómo este sorteo Ha sido muy justo Siganme los buenos Amores Aquí les diré Lo que tanto Estaban esperando Aquí les voy a decir Los dos ganadores Del sorteo de iPhones Fue una tarea dura Y quise ser Lo más justa posible Como saben El video final Pedía que comentaran La frase secreta Correctamente Pero También tenían Que haber comentado Las 15 palabras Prohibidas Correctamente En todos los videos Anteriores Y no todos Lo hicieron Algunos lo hicieron En 5 videos Y después pusieron La frase final Otros solo se enfocaron De poner la frase final Y no comentaron La palabra secreta De cada video anterior Así que basado en La mayor cantidad De likes Y también Que no hayan cometido Ningún error Comentando la palabra Secreta Y que la hayan comentado En todos los videos Anteriores Estos Son los dos ganadores Felicidades A Rada Y a Mario Warsnob Felicidades Amores Estas personas Fueron las que no Comentieron ningún error Tanto comentando La frase final Como en los 15 videos Anteriores Comentaron correctamente La palabra Hubo otra chica Que estuvo muy cerca Y tuvo muchos likes Lastimosamente Se equivocó Comentando La segunda palabra Y así hubieron Muchísimos Entonces basado En que no hubiese error Y siguieran las instrucciones Y mayor cantidad de likes Estos son los dos ganadores Y los voy a contactar Por DM de Twitter Para coordinar Los envíos De sus iPhones Y amores No se desanime Que voy a estar Haciendo más sorteos En el canal Dime en los comentarios Que te gustaría Que sorteara La próxima vez Quieren que sean Más iPhones Consolas Déjame saber En los comentarios Espero que te haya gustado Mucho este video Y espero que mi iPhone Sobreviva Y esté bien Y haya sobrevivido Al agua Me apoyarías mucho Dando like A este video Dale muchos likes Like Golpealo También golpearse Al botón De suscripción Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Nuevo video Yo soy Windy Nos vemos en la próxima Bye bye Mate Dime 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 öl ¡Gracias!